Guarda este video porque el día que esto te pase te aseguro que vas a querer tenerlo a la mano Ya está entrando el verano y hace un calor Y también el momento de mayor suspenso creo yo para todo el video y de todo este casi año que he estado en este proceso Pone mucha atención porque esta plaga se roba la vida de tus plantas Con una crueldad y que para colmo de males es una plaga invisible Así es, la plaga de la que estoy hablando el día de hoy son los nematodos Obviamente yo siempre que te hablo de un tema es con pruebas en mano Así que el día de hoy también te voy a mostrar cómo es todo el proceso de curar una planta con nematodos Por si te llega a suceder sepas exactamente qué hacer y cómo hacerlo Esta historia ya tiene casi nueve meses Y es que yo hace tiempo compré una planta, un anacamceros para ser más precisa Y justo justo yo me acuerdo que les grabé el día que lo estaba trasplantando junto con otras plantas que había comprado Cuando me voy dando cuenta de que algo estaba raro Y yo como buena señora de las plantas que soy tengo como mi vivero de confianza que es donde normalmente compro Si sos de las mías sabrás de lo que hablo Así que yo tenía el número de teléfono de la persona que me vendió la planta Entonces yo rauda y veloz le pregunto Mira, ¿qué onda? ¿La raíz de esta planta es así? ¿O será que está enferma? Porque si hay plantas que tienen como unos bulbitos que se tienden a confundir con nematodos Así que yo me quería asegurar Así que bien buena gente va y desentierra otro ejemplar y me dice Uy no, pero los otros no están así Y yo dije, hijo de puya Ya valió madre Ya valió queso Amablemente la persona se ofreció a cambiarme el ejemplar por otro saludable Pero yo que me gusta mucho hacer experimentos y pruebas y cosas Así que le dije, no, ¿sabes qué? Tranqui, voy a intentar salvarlo Y después de este story time o chisme para los compas Procedo a explicar cómo se curan los nematodos Si bien existen productos químicos que son específicamente para esto Son conocidos como nematicidas Pero también está la opción natural Porque yo sé que hay gente que no le gusta andarse metiendo ahí como con cosas tóxicas Entonces plan B es podar totalmente las raíces Pero no tienes que dejar ni pizca de ellas No le tenemos que dar oportunidad a estos insectos Me presento, soy Yor y en este canal amamos las suculentas, las papitas y los pollos Pero los pollos vivos Aunque a veces también cocinados ¿Y por qué tan drástica medida te estarás preguntando? Lo que pasa es que los nematodos son una plaga que es microscópica O sea, esto significa que a simple vista no los puedes ver Estos bulbitos que vemos en las raíces solo son como el efecto que provocan como tal Pero no es que si vos abrieras la raíz de tajo Podrías ver ahí los gusanitos moviéndose Entonces, lo que sucede es que ellos se alojan exclusivamente en el sistema radicular de las plantas Y desde ahí se alimentan de los nutrientes que pueda absorber la planta a través de la raíz Por consecuencia, esto lo que provoca es que la planta vaya decayendo, decayendo, decayendo Hasta que básicamente perece por desnutrición El problema es que esta es una plaga invisible A menos que vos desenterres la planta, como fue mi caso, y lo veas No te vas a dar cuenta Por eso es bien importante que cuando vemos que una planta está estresada, decaída, débil, desmejorada Uno de los primeritos consejos que siempre se dan es desenterrarla para revisar que las raíces estén bien Porque así como son nematodos, también puede ser que tenga cochinillas, hongos y otro tipo de cosas Total, que ya que le había cortado todita las raíces, proseguí a curar con azufre Este es azufre agrícola y es súper útil para este tipo de casos Porque además de que ayuda a la cicatrización, también previene que vayan a ingresar hongos y cosas por esta herida No tiene por qué ser azufre a fuerza Que si querés se vende en las tiendas de agropecuaria, es bien baratito Pero también puedes usar otras opciones como cal apagada, esta se vende en ferretería si es aún más barata Puedes usar ceniza vegetal, esta de cuando cocinaste con leña Pues esa que queda al final, también pudieras usar carbón así triturado como el polvillo Carbón vegetal obviamente O en el último de los casos, mi menos recomendada que es la canela molida Así que vamos a curar todo este corte que le hicimos a la planta Y oíme bien esto que te voy a decir Pero acércate Todo lo que haya estado en contacto con esta planta enferma Ya sea herramientas, tus propias manos, el sustrato, las macetas, la mesa, todo, todo, todo Hay que quemarlo No, mentira Es bien importante desinfectar todo a profundidad A excepción del sustrato que es así, desechalo No queremos esa amenaza constante en el jardín Así que nada de que reutilizarlo ni meterlo a la composta, directo a la basura Todo lo demás se va a desinfectar con minucioso detalle con alcohol Obviamente eso implica también que te laves bien tus manitas antes de tocar otra planta Porque además de ser una plaga súper terrible También es súper contagiosa Así que lo menos que queremos es tener nematodos por todo el jardín El caso es que ya que hicimos todo este protocolo de emergencia Lo que sigue es poner a enraizar el ejemplar En mi caso lo puse así suspendidito en aire Hasta que vi que le empezaron a salir raicillas Entonces lo planté No sin antes ver que estas raicillas se vieran saludables Y a esperar a que dé raíz nuevamente Ya que se desarrolle como debe de ser De todo lo que te acabo de contar Ya pasó, si no me equivoco, nueve meses Todo esto que acabas de ver Lo he estado yo ahí grabando Y poniendo aparte por nueve meses Así que después de estos nueve meses les presento a mi bebé Y ahorita viene el momento de mayor suspenso Creo yo para todo el video y de todo este casi año que he estado en este proceso Y es que vamos a desenterrar nuestro Anacamceros para ver cómo se desarrolló Acá tengo ya el Anacamceros en cuestión Como te decía Se me dioló esta parte Eso sí fue mi culpa Porque donde la puse a enraizar no le daba suficiente luz Pero esto ya lo vamos a arreglar también Ahora lo que me interesa es revisar cómo está la raíz Idealmente cuando se trasplanta es mejor hacerlo con el sustrato seco Pero a veces me cuesta coordinar entre el riego y que grabo y que no sé qué Por eso este está un poquito húmedo Pero igual se puede Solamente que es preferible si está bien sequito A ver, momento de la revelación Bueno, ahorita lo que voy a intentar es limpiar las raícitas tanto como me sea posible Acuérdense que acá apenas vemos una cosa sospechosa Toca podar otra vez y volver a empezar Pero no sé si yo estaré ciega Pero yo sí lo veo bien Bueno, voy a mostrarles acá cómo lo voy limpiando Y ya ustedes me dicen si ven algo extraño Pero yo de momento lo veo súper excelente Así que yo diría que esto fue un éxito Una historia de superación Ahora la disyuntiva Lo regresamos a su maceta o le ponemos una nueva Tengo estas dos Yo creo que le voy a poner esta solamente para variar un poco Para que en el antes y el después se vea un poco más de diferencia Voy a poner un carboncito acá Yo a veces pongo piedritas así solo para bloquear el agujero de drenaje Pero en general no es que sea yo muy fan de poner ese fondo de piedritas Que a veces recomiendo Prefiero usar macetas que sean más pequeñas En lugar de rellenar ese espacio con piedras Porque como saben dicen que eso sirve como para favorecer el drenaje Cosa que me confunde mucho porque en principio si el sustrato está bien hecho No debería necesitar ahí como un extra de drenaje Pero supongo que como las condiciones varían en cada jardín Pues cada quien sabrá No le voy a podar las raíces Porque se ven bien sanas y bien jóvenes Entonces no lo veo necesario Y ahorita quiero que la planta se fortalezca a todo lo posible Como saben yo no abono a mis plantas como tal Sino que cuando yo preparo sustrato Ahí trato de incluirle todos los nutrientes que ya sabemos Y bueno si tienes dudas sobre el tema del sustrato Ya sabes que en el canal tengo un video bien completo Dedicado al sustrato Porque no solamente de cómo se hace Sino que las condiciones pueden variar Dependiendo de tu país, de tu jardín Los materiales que tienes a mano Alguien me dijo una vez que la perlita y la vermiculita Le salía muy cara Entonces necesitaba opciones Así que ahí todos esos detallitos Ahí los vas a ver en el video Para que te puedas hacer un sustrato Que sea acorde a tu presupuesto Pero sobre todo acorde a tus plantas Y a tu microclima Así quedó mi anacanceros Mira que belleza Estoy bien contenta porque Sí que me costó bastante Entonces con el tema de la etiolación Lo que voy a hacer es Cortarle acá un pedacito Esto realmente no era tan necesario Pero quiero que ya crezca perfecta Entonces ahí espero que empiece a dar hijitos Esto que le estoy aplicando es azufre También de esto tenés un video bien completo en el canal Y voy a aplicarlo tanto al esqueje como a la planta madre Ahí está Y con este esquejito lo que voy a hacer es que Voy a repetir todo el proceso que ya viste De ponerlo a enraizar Y después cuando ya tenga raíz lo voy a replantar Y todo lo que ya viste que acabamos de hacer Con la planta madre Despejado La situación es 990 Descontaminar Gracias señores La sentí cerca Yo creo que después de toda Este gran tobogán de emociones Es justo y necesario Bautizar esta planta Para poder darle un apropiado título A este video Y se va a llamar Romualdo Una historia de éxito Sí Espero que este video te haya gustado Yo espero no tener que volver a hacer esto Porque Los nervios Pero bueno Ya que estaba Pues aproveché de documentar el proceso Si te gustó Pues ya sabes que agradezco mucho Que te suscribas al canal Todo el tiempo estoy haciendo videos así bien interesantes Creo yo También puedes dejarme un comentario El día de hoy Si llegas hasta acá Te voy a pedir que me dejes un emoji Porque Definitivamente en este video Yo considero que Indiscutible E inequívocamente Hubo magia Así que Comenta Romualdo Y déjame unas estrellitas O emojis Así como De magia Para confundir a todos Y así Solo los que llegaron hasta acá Van a saber de que estamos hablando Ahora sí Nos vemos la otra semana Pero además Aquí te dejo El chismecito semanal Y como ya les comenté La semana pasada Hoy vamos a una aventura Volcán Sosa Ese es el lago de Coatepeque Y vamos para Cerro Verde Donde está nuestro objetivo El volcán De Izalco Pero antes algo de comer Frutita Como no puede ser de otra manera Unas papitas Unos nuégados Que es como un buñuelo De yuca Es una cosa Simplemente Mágica Así que Muy recomendado Y ahora sí A caminar La caminata Se divide En dos partes Una que es Boscosa Que es esta Y aquí Hay que bajar Como chorro Mil gradas Realmente Dicen Dicen que son Mil quinientas Pero No sé la verdad Pero se sienten Como si fueran Diez mil Eso sí Después de un rato Ya llegamos Al verdadero Reto Que es El volcán Increíblemente Acabamos De bajar Una cantidad De gradas Equivalente A la altura De ese volcán Así que Sí Acá Ya estaba yo A medio camino Disculpen Que no pude Grabar más Es que el terreno Es muy complicado Y además Yo estaba ocupada Descompensándome Porque sí Se me bajó La presión Me fallaste Coca-Cola Cero Pero miren Qué bonita Vista Vean De allá venimos Allá hasta arriba Es el parque Cerro Verde Bajamos toda Esa montaña Que se ve Y volvimos A subir Al volcán Que es Una altura Equivalente Está bien bonito Eso sí Hay que venir Preparados Llegando Arriba Este es El cráter Del volcán Y se siente Como estar En la luna Allá puedes ver También que hay Una fumarola Que hay mucha Actividad volcánica Constantemente Suben Volcanólogos A ver aquí Que no haya Peligro Ni nada Por el estilo Y así está La cosa Vean Todo eso Hay que volver A subir Y pues También bajarlo Porque como ya dije El volcán Es tan alto Como esa montaña Que por cierto También es un volcán Dormido Aquí las pruebas De que si era yo La que andaba Allá arriba Y que no mandé Alguien A grabar Maliciosamente Cuando ya era Hora de bajar Pues Aquí sí ya toca Persinarse Porque si crees Que la subida Es difícil Al regreso Es doblemente Peor Así que Bueno Que sea lo que Diosito Quiera Y aquí se pude Grabar un poquito En un espacio Donde No estaba tan horrible El terreno Y además Yo ya me había Recuperado un poco Pero miren Qué hermosa Vista Esto fue El 1 de enero Arranqué el año Haciendo un Mega cardio Que me dejó Molida Eso sí No me arrepiento De nada Para que te hagas Una idea Cómo es el terreno Aquí grabé Un poquito Y eso Que habían partes Que eran peores Porque te toca Casi casi Que escalar Pero mira Todo esto Es piedra volcánica De anteriores Erupciones Y así es como se ve El paisaje Aquí ya estoy Al pie Del volcán Y estoy a punto De subir Otra vez Las chorromil Gradas De las que te conté Y como dicen En mi país Yo llevaba la lengua A modo de corbata Pero Tan feliz Es que mira Todo lo que te encontrás En el camino Es una belleza Total Y si tienes suerte Puedes ver animales Salvajes Ahí venía yo Muriéndome Pero contenta Y satisfecha Y pues acá Más de las chorromil Gradas Y bueno Como te puedes fijar También son naturales Así que Lo más seguro Es que las personas De mantenimiento Quitan y ponen Gradas Constantemente Así que No es que haya Exactamente Mil quinientas Y aquí ya llegué Al estacionamiento Donde acaba la caminata Nunca en la vida Me había sentido Tan feliz De llegar A un estacionamiento La caminata Comenzó A las 10 am Y terminó A las 4 pm Para hacer Un total De 6 horas Así que Nos veremos De nuevo Volcán de Izalco La próxima vez Estaré más preparada Y después haré Un video Más a detalle Ya así A modo de vlog Más completo Hoy Porque realmente Salió muy de improvisto Y yo no estaba Para nada preparada Pero espero Que la próxima vez Les pueda traer Mejores imágenes Ahora sí Nos vemos La otra semana Media hora después Todavía habían personas Terminando De salir del sendero Subtitulado 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 Gracias por ver el video.